No, no fue leve, fue leve, pero sí me sacudió el impacto del... Por eso está sofisticado el cinturón para la seguridad del conductor. Erwin López accidentó hace tres años en el municipio de Ococingo, entonces no llevaba el cinturón de seguridad. Asegura que con él hubiera sido menos el impacto. En un choque lo primero que ocurre es un impacto de los ocupantes contra el parabrisas y el tablero. No usarlo puede provocar serias lesiones. Pero sí es importante porque ha salvado muchas vidas. Hay gente que hemos visto que queda en silla de ruedas por lo mismo que no usar el cinturón. Usar el cinturón al momento de ir conduciendo ha demostrado que es la herramienta de seguridad más eficiente para prevenir las consecuencias de cualquier accidente automovilístico. Tiene como principal función sujetar y mantener al pasajero y conductor en su asiento, minimiza las heridas provocadas por el impacto y con esto puede salvarle la vida. Es importante tomar en cuenta que los pasajeros traseros del vehículo deben usarlo también, ya que no solo los protege, sino que reduce el riesgo de impactarse con el conductor y copiloto en un accidente. Se recomienda usarlo por delante del hombro, sobre la clavícula, el pecho y por la cadera, a la altura de la pelvis, evitando que se presione la parte alta del abdomen. Con imágenes de Alberto Salinas, Daniel López, 10 Noticias.